Buenas tardes. Sí, es algo propio de la mentalidad que ha formado el equipo en este proceso con Nicolás. La verdad que nosotros a veces en el acierto o en el error, ganando, empatando, perdiendo, siempre el objetivo de cada partido es uno solo y ganarlo. Nunca en el correr del campeonato ni en la preparación del torneo, en la pretemporada, no visualizamos un torneo en el que no entráramos a Liguilla, en el que no fuéramos protagonistas del torneo. Las circunstancias se han dado de una manera no óptima, acorde a lo que trabajamos y a lo que realmente queremos, pero sí, el deseo es ese, las chances están intactas, dependemos pura y exclusivamente de nosotros, que es lo más importante, y vamos a afrontar estos dos partidos con la determinación y el carácter necesario para que no sea solo la palabra, sino que también sea la realidad de que este equipo juegue instancia importante de este torneo tan prestigioso y tan duro como es el mexicano. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vuelvo a la respuesta anterior. Es un torneo muy prestigioso y muy duro. Todos los partidos de la primera fecha hasta la última son duros, un torneo donde el primero puede perder contra el último, porque es lo que te digo, son planteles muy parejos y los partidos se hacen muy determinados por detalles. Va a ser un partido donde la concentración y la inteligencia táctica y emocional va a jugar un papel muy importante en el desarrollo del partido. Ellos están con su última bala y nosotros estamos muy apretados también. Los dos precisamos ganar porque todos queremos jugar liguilla, entonces creo que va a ser, además de un partido muy exigente como lo son todos de los partidos de esta liga, va a ser un partido de matar o morir, así que esperemos dar un buen espectáculo y salir victorioso del partido. Muchas gracias a todos, a todos los partidos que han sufrido y por favor. Muchas gracias, Mercedes. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado ha sido, te lo pregunto a ti, seguramente también a los de tus compañeros, muchos de ellos pensarán lo mismo, el que el entrenador que correa que el Camón no tenga un once tipo, es decir, durante varios partidos vemos que hace varios movimientos en cuanto a jugadores, tú eres titular el uno en las siete jornadas, estás en la banca y así, ¿te llega a afectar en lo particular a ti, Emanuel, que no se tenga esa regularidad partido a partido de ser titular indiscutible en el equipo? Buenas tardes, la verdad que el cuerpo técnico es un cuerpo técnico muy estudioso del rival, muy estratega, entonces siempre buscan parar la mejor alineación acorde a la característica individual de cada jugador en el bien del equipo, todos tenemos características distintas, Nico acorde al rival, acorde a cómo él siente que puede sacar ventaja y ganar los partidos, como para la alineación, claramente hay que tener una madurez y una cabeza y un temple necesario para entenderlo de esa forma y que nos lleve a bajonearse, pero gracias a Dios el equipo así lo entiende y nadie se bajonea, sino que al revés, que vemos también esta rotación del plantel como algo muy bueno para lo que es la competencia interna y para que estén todos 100% motivados y 100% prendidos, porque la realidad que en un torneo tan parejo es muy importante que los planteles no cuenten solamente con 11, 12, 13 jugadores de nivel, sino que estén todo, el total y absoluto, este número del plantel al 100% y preparado para jugar cualquier partido. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Emanuel, buenas tardes. ¿Cómo están haciendo para sobreponerse, sobre todo en ese aspecto mental, para este partido contra Juárez del GDC? Buenas tardes, nos duele, como nos duelen todas las derrotas, ni que hablar, queríamos ganar el partido, pero también somos muy conscientes de que si bien no tuvimos un buen inicio, que eso es lo que hoy está marcando nuestra posición en la tabla, lo que ha sido el desenlace y el final del torneo ha sido muy positivo. Si nos duele perder con León, claramente, queríamos ganar ese partido, pero no nos olvidamos tampoco de que en una semana de nueve puntos hicimos seis. Entonces, también haciendo un balance general, estamos tranquilos de que las cosas en este desarrollo y final del campeonato las estamos haciendo muy bien y que si seguimos por este camino y seguimos puliendo detalles, lo vamos a lograr el objetivo. Diferente era al principio del campeonato, que por ahí obtuvimos muchos empates y muchas veces acompañado alguna derrota y bueno, eso es lo que nos complicó el camino hacia el objetivo que es entrar a Liguilla, pero estamos muy tranquilos, comprometidos con el objetivo grupal y con mucha confianza de que este equipo unido y trabajando puede sacar las cosas adelante tranquilamente. Gracias. Luis Ángel Díaz, adelante por favor. Luis Ángel Díaz, adelante por favor. Gracias, disculpa, no disculpa como que se me estaba aquí. Buenas tardes, Manuel Luis Ángel Díaz para los integrados de MX. Comentabas acerca de los objetivos grupales y yo te pregunto también en ese aspecto en lo grupal. ¿Qué tanto se platica en los entrenamientos, a lo mejor en el medio tiempo también, las cuestiones arbitrales? Porque pues en varias ocasiones durante los juegos a veces que si no marcan una situación u otra, también a veces terminan por condicionar el funcionamiento del equipo y de repente comienzan a desesperarse. ¿Cómo hacer para a lo mejor ya dejar un poco de lado la cuestión arbitral y poderse enfocar ya bien al 100% a lo que es plenamente lo táctico y así poder sacar los resultados? Gracias. Buenas tardes. No, la verdad, honestamente no hablamos de eso los jugadores. Es un tema que no nos incumbe. Nosotros nos preocupamos por lo que nos toca hacer nosotros. Cuando perdemos, perdemos por nosotros y cuando ganamos, ganamos por nosotros. Después los árbitros tienen errores y aciertos como tenemos nosotros, son seres humanos y además de este fútbol siempre va a estar esa polémica y no está bueno que nosotros los jugadores nos metamos a hablar o a generar polémica sobre esos temas porque la realidad es que están haciendo el trabajo como lo hacemos nosotros y todo el mundo puede tener acierto o error. Repito, nosotros perdemos y estamos en la posición de la tarde en la que estamos por nosotros al igual que cuando ganamos o como cuando el torneo anterior terminamos tercero, estamos tercero por lo que hacemos nosotros, no nos detenemos en los errores o aciertos de lo demás. La verdad que es un tema que al menos al plantel no le incumbe. Ya estás jugando chico. ¡Gracias!